Hola, hola. Buenas noches, inicia la Rueda de Prensa Independiente de Medellín. Nos acompaña el profesor Alfredo Arias y nuestro jugador Fainer Torijano. Iniciamos con Mauricio Duque, de Colombia. Buenas noches, es el profesor Alfredo Fainer, Mauricio Duque, de la Rueda del FPC. Felicitaciones a ambos por este gran triunfo. Profe, personalmente, ¿cuál cree que fue la clave para conseguir esta victoria y la forma en la que la consiguieron? Y a Fainer preguntarle en lo personal que le generó ver tanta hinchada en Medellín y estar prácticamente jugando como si estuviera en casa. Muchas gracias. La clave siempre son los jugadores. Hace ocho partidos que nuestro equipo ha acumulado seis victorias y dos empates. Uno de ellos el clásico, ¿verdad? O sea, en esa vorágine de partidos, igual el equipo venía en el francés, en cada alza y ganando. Ahora tuvimos una semana de descanso y creo que ahí también hay parte de esa clave que tuvimos descanso. Pudimos ir, pero si lo hubiesen relajado, si hubiesen... No hubiese sido posible. Todo siempre es posible gracias a los jugadores. Bien. Hola, buenas noches. La verdad genera mucha felicidad ver nuestra hinchada, ese acompañamiento. Tener esa generosidad de venir hasta acá no es fácil, ¿no? Hay que resaltar el acompañamiento y la verdad que agradecerles porque no es fácil, sabemos que estas competencias, el tema de los traslados para tanta gente no es fácil y la verdad solo por palabras de agradecimiento para la hincha de nosotros. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Carlos Chávez de Pisando la Cancha. Bueno, uno parece que inicia un torneo siempre apunta a llegar más lejos, especialmente en esos torneos internacionales, pero ¿es lo que esperaba llegar en el primer lugar del grupo, por lo menos a este momento del campeonato? Cuando uno es técnico de un equipo como Medellín, donde tiene la hinchada que tiene, tiene el respaldo que tiene, siempre genera la obligación de que en todas las competencias uno tiene que ir por lo máximo. A veces en la vorágine de partidos, en muchas competencias, ¿te da o no te da? Nosotros sin ninguna duda que cuando empezamos esta competencia queríamos ir por todo. El último partido que perdimos fue allá en el alto a 4.200 metros, después hemos, como digo, ganado 6 partidos y empatado 2. Lógicamente queríamos estar ahí donde estamos ahora. Todavía nos faltan dos finales para poderle dar más que nada el merecido a un grupo de jugadores, a un plantel que ha estado esforzándose muchísimo desde el principio de este semencio. No, 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 no. No, nunca se espera un marcador tan abultado. Lo corrijo, 6 partidos ganados, 2 empatados. Sí, conviero. Nunca se espera un marcador tan abultado, menos en este tipo de competencias que los partidos se dan parejos. Hoy se dio, fuimos efectivos. Creo que desde el primer minuto intentamos ir por el partido, hablar en favor de nuestro rival que nunca golpeó, que nunca hizo un partido que podría haber degenerado en otra cosa cuando ocurren tantos goles. Nos toca de visita otra vez. Y bueno, ir por todo lo que podamos ir.